Hola, muy buenas noches. La decisión de Inglaterra de salir de la Unión Europea lo preside todo en un día de viernes que en Marbella ha sido especialmente intenso. El Ayuntamiento ha formalizado un contrato con tres empresas locales de maquinaria especializada para garantizar el óptimo mantenimiento de las playas este verano. Estas firmas suministrarán las herramientas de las que no dispone el consistorio, consiguiéndose por tanto una respuesta inmediata. Facilitará en este caso la disponibilidad de maquinaria, a lo mejor con una sola empresa más complicada que tenga la disponibilidad inmediata que necesitamos al tener tres abanicos es mayor y ese contrato lo hemos formalizado con un montante de 14.500 euros para esta temporada de verano. No nos podemos quedar cruzados de brazos. El Brexit y las últimas horas de campaña se mezclan en la agenda de los partidos. El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha visitado hoy Estepona y a última hora ha decidido pasar también por San Pedro Alcántara. Aquí ha insistido en que habría preferido un resultado distinto en el referéndum británico y ha anunciado una ronda de contactos para estudiar sus posibles consecuencias. En cuanto a los comicios del domingo, en el Partido Popular apuestan por la estabilidad y Moreno ha pedido a los ciudadanos un voto responsable. Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha hecho un llamamiento al voto útil que, según asegura, representa la formación de Pedro Sánchez. El dirigente socialista considera que España necesita un proyecto serio que acabe con la brecha social, las desigualdades y los recortes impuestos por el Partido Popular. Sobre la formación de Pablo Iglesias advierte de que apuestan por la salida de España de la Unión Europea y que representan la opción del radicalismo. El voto al Partido Socialista es útil para el cambio político en España, para que un presidente socialista modere esta gran brecha entre españoles abiertos por los extremismos durante la campaña electoral. Los extremos se tocan, se dice popularmente, y ahora más que nunca. Esto adquiere sentido político. No al Partido Popular, no a Podemos, sí al Partido Socialista Obrero Español. Y la oficina de intermediación hipotecaria de Costa del Sol, si puede, lleva funcionando un mes y medio y ya ha obtenido sus primeros resultados, evitando cuatro desahucios. El portavoz de la formación asegura que se han visto desbordados, atendiendo a medio centenar de familias, pero confía en que esta ayuda sea mucho mayor cuando se ponga en marcha la oficina municipal, que fue aprobada en el Pleno de Agosto y en la que está trabajando la Delegación de Derechos Sociales. Es posible que haya nuevos resultados la próxima semana, con lo cual estamos muy contentos porque son medidas para la gente y además es como la puntita del iceberg. Nosotros con los escasos medios que tenemos, que básicamente es el trabajo voluntario de gente de Podemos, incluido el abogado, pues imaginémonos cuando finalmente el Ayuntamiento consiga ponerlo en marcha. Desde este viernes y hasta el domingo tenemos por delante un intenso fin de semana cargado de partidos de fútbol. No les hablamos de la Eurocopa de Francia, sino de la Marbella Cup Soccer, que se inauguró este jueves en el Estadio Municipal de San Pedro. El torneo ha superado las previsiones de participantes que tuvieron en la edición de Semana Santa. Los organizadores recordaron el apoyo que les ha brindado el Ayuntamiento para que el torneo sea un éxito. No hemos tenido una disposición mejor en ninguno de los parámetros que se han planteado y si surge un pero existe siempre una solución, que para mí eso es como organización lo que más me gusta y se agradece, que es esto no, pero te doy esta opción y la opción que me dan es mejor incluso que la que yo planteaba. Es viernes 24 de junio e Inglaterra ha dicho no a la Unión Europea. Un no que tiene consecuencias especialmente en zonas como la Costa del Sol y nuestro municipio. Les contaremos cuáles las noticias de Marbella y San Pedro Alcántara en los próximos minutos. Bienvenidos. Garantizar el mantenimiento y adecuación de las playas durante la temporada de verano. Con esta intención, la Delegación de Sostenibilidad ha formalizado un contrato con tres empresas locales de maquinaria especializada. Es la respuesta inmediata que desde la Delegación de Sostenibilidad hemos considerado más eficaz para poder intervenir allí donde hay problemas en las playas con estabilización, pérdida de arena, necesidad de actuación. Una forma de dar respuesta rápida desde la Administración local ante la pasividad, según Miguel Díaz, mostrada por el Gobierno Central en esta materia. No podemos permitir que las playas por la inacción de los gobiernos de España en los últimos años, especialmente el que actualmente gobierna y no invierte, estén siendo un problema para nuestra imagen turística y para el disfrute de los vecinos en esta época en la que estamos todos esperando poder encontrarnos y disfrutar de las playas. Unos trabajos que seguirán cayendo en saco roto si no se construyen los diques sumergidos. Ante la falta de decisión por parte de Costa, que es el organismo competente, el del Gobierno de España, el que tiene que realizar esta tarea y que no la ha realizado, no ya con la adecuación de playas importantes del municipio, sino con las inversiones necesarias de forma estructural, como son los planes de estabilización a través de diques sumergidos, a través de espigones, fórmulas en definitiva para la contención. Paralelamente, el Ayuntamiento está ultimando la planificación en la playa de la Bajadilla. La próxima semana se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a la retirada de piedras y el aporte de arena en el extremo de Poniente, una de las zonas más perjudicadas. Último día de campaña, como pueden imaginar, con muchas referencias a Gran Bretaña y con los últimos llamamientos al voto. El líder del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha hecho una breve parada en San Pedro Alcántara, donde ha apostado por la continuidad. En el Partido Socialista, el presidente provincial, Miguel Ángel Heredia, ha insistido en la necesidad del cambio para el país. El líder del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha hecho hoy campaña en Estepona y en su agenda también ha incluido una visita relámpago a San Pedro Alcántara, donde ha estado acompañado por responsables locales de la formación y también por el presidente provincial, Elías Bendodo. Una visita anunciada a última hora, en la que Moreno ha mostrado su deseo de iniciar una inminente ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas para analizar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Asegura buscar un gran pacto político y social para defender los intereses de la comunidad. Además, el líder de la formación popular ha añadido, con tintes electorales, que el próximo domingo es España la que se juega su particular Brexit. Moreno, que ha hablado de tiempos de incertidumbre, añade que se necesitan políticos de altura, de Estado, con experiencia y con buenas relaciones internacionales para marcar el destino de su acción política. Es por eso que ha pedido el voto para Mariano Rajoy, al tiempo que ha apostado por valores como la estabilidad y la moderación. Para Juanma Moreno, la decisión del domingo consiste en elegir entre un modelo estable y sereno o adentrarse en aguas turbulentas y complicadas, que llevan, dice, a consecuencias imprevisibles. En el último día de campaña, el Partido Socialista ha hecho un llamamiento al voto útil que, según el cabeza de lista al Congreso por Málaga, Miguel Ángel Heredia representa el PSOE. El también secretario de los socialistas malagueños ha recordado que este país necesita un gobierno que acabe con la desigualdad y con la brecha social y que lleve adelante un proyecto responsable. Este país merece más que un gobierno radical, merece un gobierno que vaya a la raíz de los problemas, que vaya a la raíz de la desigualdad y también de la precariedad. Ni populistas ni populares, porque decimos un no rotundo al Partido Popular, que chapotea las cloacas del Estado en la corrupción y también en la avaricia. No, no y no. No tienen capacidad de diálogo. Heredia ha señalado que el Partido Popular necesita regenerarse, ya que afirma está manchado por la corrupción. Sobre Unidos Podemos considera que se sitúa en el radicalismo, advierte de que se han mostrado a favor de la salida de España de la Unión Europea y asegura que no es momento de respaldar experimentos. Nuestras palabras han sido honestas con la ciudadanía y duras con los adversarios. Sí, porque a la podredumbre de la derecha se le unía la chulería del otro extremo. La chulería y la prepotencia de Unidos Podemos. Este país no merece ni a Rajoy ni a Iglesias. Tenemos una gran confianza en el pueblo español, tanto como que le pedimos a España que no siga en manos de la caverna, ni caiga en manos de los utópicos comunistas. Por último, Heredia, que ha realizado una visita al vivero de empresas, ha recordado que el Partido Popular ha tenido más de cuatro años para desarrollar el proyecto del Tren Litoral y no lo ha hecho. Una iniciativa que asegura tampoco garantiza la formación de Pablo Iglesias, ya que si optan por la salida de España de la Unión Europea, no llegarían los fondos necesarios para acometer el proyecto. La palabra del día es definitivamente Brexit. La decisión de Inglaterra de dejar la Unión Europea ha sacudido los cimientos económicos del mundo, con grandes caídas en las bolsas y una dosis importante de incertidumbre en torno al futuro. Marbella, que cuenta con miles de residentes británicos, es una de las zonas más expuestas a posibles consecuencias. La pregunta ahora es si las habrá y cuáles pueden ser. El triunfo del Brexit está generando incertidumbre en la ciudad. Por un lado, para los miles de residentes británicos, de los que más de 4.000 están empadronados, y por otro, para el sector turístico, que se enfrenta a la salida de la Unión Europea de su principal mercado emisor. El presidente de la Asociación de Extranjeros de la Costa del Sol explica que la primera consecuencia directa sería que aquellos que trabajan en la zona perdieran su certificado de residentes comunitarios. Sin embargo, insiste Ricardo Bocanegra, los efectos van a depender de la actitud que adopte Bruselas cuando comiencen las negociaciones para adoptar los acuerdos necesarios. Si la actitud es amistosa, pues se supone que se le dará un trato parecido a los noruegos, a los suizos, que tienen prácticamente la misma ventaja que a los comunitarios. Pero si se adopta una actitud de represalia, pues podría suponer que tengan que pedir permisos de trabajo y regularizar su situación, pues muchos miles de trabajadores y muchos miles de jubilados que viven aquí la mayor parte del año. Bocanegra cree que los británicos han votado contra sí mismos, ya que van a ser los más perjudicados. La bajada de la libra ya ha comenzado, lo que va a afectar no solo a los propios británicos, que sobre todo en el caso de los numerosos jubilados que residen en la ciudad, van a ver cómo disminuye su capacidad económica, sino también a nuestro turismo. Esto va a significar, tanto para los británicos como para los españoles, sobre todo en las zonas turísticas, en que los ingleses, los británicos, son nuestro principal mercado, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista del turismo residencial, pues se va a ver afectado, que duda cabe, porque en el momento en que la libra baje, pues también va a bajar en consecuencia tanto el turismo como la inversión. Sin embargo, Boca Negra, experto en derecho de extranjería, asegura que no hay que crear alarmas, porque se trata de un proceso largo. Un mínimo de dos años, en que se empiece a tramitar todas las regularizaciones y los cambios que se acuerden, hasta un máximo de diez años. O sea que no hay por qué alarmar en exceso a la gente, porque esto es un trámite tremendamente largo. En la ciudad, desde el ámbito político llegan llamamientos a la calma, al igual que a nivel nacional. El alcalde José Bernal ha asegurado que no pasará nada a corto plazo y que Europa e Inglaterra encontrarán su camino común más pronto o más tarde. Preocupada se ha mostrado la líder popular, Ángeles Muñoz, que reconoce que le habría gustado otro resultado. Y por lo tanto, a corto plazo no va a ocurrir absolutamente nada. Y a medio y largo plazo se normalizará, porque a Gran Bretaña le interesa seguir manteniendo las relaciones comerciales y económicas con el resto de Europa, entre ellos con España, que es uno de los principales países con el que tiene relación Reino Unido y viceversa. España como entidad turística, no solamente, sino también parte de su producción interior bruto y el de Europa depende de las relaciones con Gran Bretaña. En un primer momento nos preocupa, tendremos que ver cómo se establecen los cauces y la normativa que permita una regulación Unión Europea-Reino Unido, pero en cualquier caso, hombre, hubiera sido un buen resultado para nosotros, una buena noticia esa permanencia. Tras un mes y medio en funcionamiento, la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Costa del Sol Sí Puede ya ha obtenido sus primeros resultados, paralizando cuatro desahucios y con la previsión de que esta cifra aumente en los próximos días. Ahora hemos recogido los primeros resultados en forma de acciones en pago, que se han firmado tres esta semana y la semana que viene, un resultado que entendemos que es mejor aún, una familia que nos vino en situación muy desesperada porque el día 30 lanzaban el desahucio de su vivienda y hemos gestionado y hemos conseguido paralizarlo, parece que vamos a conseguir un alquiler social, que es la mejor solución. El pasado mes de agosto, el Pleno aprobó a iniciativa de Costa del Sol Sí Puede una moción para la creación en el Ayuntamiento de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, pero aunque la Delegación de Derechos Sociales está trabajando en ella, todavía no se ha puesto en marcha, por lo que la formación instrumental de Podemos decidió tomar la iniciativa, ofreciendo también así el modelo de lo que cree que debe ser este organismo municipal. Pero sus medios son limitados y se han visto desbordados atendiendo a medio centenar de familias, por lo que piden al equipo de gobierno que cree cuanto antes esta oficina y con la mayor dotación posible. Realmente no tenemos capacidad, nos hemos sentido desbordados, entonces vamos a tener que presionar aún más la función, digamos, de un grupo de la oposición, siempre presionar al equipo de gobierno para que saque el 120% de sus posibilidades porque realmente no nos vemos capaces de seguir atendiendo a tanta gente. Costa del Sol Sí Puede, que cuenta con un abogado que cada jueves atiende en la sede de la formación a las familias necesitadas, asegura que la respuesta de las entidades bancarias con las que ha mantenido una ronda de contactos está siendo favorable. Junta, Ayuntamiento, Hidralia y la Asociación Undebel Villela han puesto en marcha por quinto año el programa de apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, una iniciativa que permitirá que un centenar de niños tenga garantizadas las tres comidas diarias en los meses de verano. Son aquellos comedores escolares que permanecerán abiertos durante el verano para garantizar las tres comidas diarias de los niños y niñas de este municipio de cuatro a catorce años. Otro año más lo realizamos, además implementa las actuaciones que venimos haciendo en este sentido desde la Delegación de Derechos Sociales, propiamente impulsados por el Ayuntamiento. El plan se pone en marcha gracias a la subvención anual que concede el Gobierno andaluz, la aportación económica que hace la empresa Hidralia dentro de su programa de responsabilidad social corporativa y la participación del Ayuntamiento que garantiza el transporte de los niños y el personal técnico para los campamentos, que serán conducidos por la Asociación Gitana Undebel Villela. La iniciativa, dirigida a familias con escasos recursos, va más allá del suministro alimentario. El campamento consiste en darle de comer, desayuno, almuerzo y la merienda se la llevarían para la casa. Están allí con sus monitores, hacen sus actividades, tendremos también salidas afuera como aguapá, cine y según las actividades que nos encomienden los mayores. Para Hidralia es motivo de satisfacción poder repetir un año más esta iniciativa, que con un objetivo tan loable como es el de garantizar a estos niños durante este periodo de julio y agosto lo que es la cobertura, ya no solo de esas necesidades básicas, sino también pues de que puedan disfrutar con los monitores y otras actividades programadas de lo que es esos dos meses las mejores condiciones. El programa Salidas a la Naturaleza, que ha funcionado tan bien en los últimos meses, tendrá continuidad. El Ayuntamiento ha presentado hoy otras seis citas, casi todas gratuitas, para todo tipo de público. La primera tendrá lugar el 17 de julio y sus niveles de dificultad son medios o bajos. Seis Salidas a la Naturaleza conforman el programa de verano que ha organizado la Delegación de Sostenibilidad para seguir conociendo todo nuestro entorno natural, con rutas que en muchos casos están pensadas para toda la familia. Especialmente vamos a hacer salidas nocturnas, cuando las temperaturas son muy agradables y tiene esa singularidad también de poder estar la naturaleza fuera de las horas de sol, y luego salidas que tengan que ver con agua o bien entornos fluviales de nuestra comarca o directamente un espacio también marino, como va a ser el avistamiento de cetáceo. El Charco de las Mozas, los Llanos de Juanar, el Charco de las Nutrias, la Ruta de la Mairena al Cerro Juana Díaz, el avistamiento de aves y cetáceos desde Tarifa y las Charcas de la Rionda y el Charco de la Paloma son los enclaves elegidos para este programa, que se iniciará el 17 de julio y que ha sido organizado de la mano de los colectivos Marbella Activa, Mujeres en las Veredas, El Seo y la Fundación Firm. Seis salidas de dificultad media y baja, todas gratuitas a excepción de la prevista para el 11 de septiembre a la localidad cadetana. Así se continúa con una iniciativa que, tal y como ha destacado el concejal de Sostenibilidad, ha resultado todo un éxito en su programación desde octubre. Se han organizado 20 excursiones con un balance de 2.000 participantes y una gran satisfacción por parte de ellos. Hemos visto cómo se ha ido en algunas ocasiones desbordando la demanda, como el día que planteamos subir a la concha y hubo que hacer hasta varios turnos y parar por la situación que se experimentó y por tanto vemos que la gente tiene ganas de salir de la naturaleza y desde luego vamos a poner todos los medios. Aloha College está de estreno. Cierra el curso con la inauguración de un pabellón deportivo y cultural en el que se ha invertido más de 2 millones de euros. Este es el resultado, unas instalaciones polivalentes que cuentan con una superficie de más de 2.300 metros cuadrados. Es una instalación multiuso, tenemos un teatro con toda la instalación profesional, tenemos un espacio deportivo con unas instalaciones a la última, confortables para los niños, equipamiento de canastas colgadas, tenemos un espacio de zonas de sala de arte. Con este edificio el centro consigue facilitar la práctica de deportes como el baloncesto o polibol y de disciplinas como la danza o las artes marciales. No es lo único, también se consigue una mejor integración del colegio en la ciudad. Es muy bueno para Marbella porque esto es mejora en infraestructura, en este caso educativa, para la ciudad y siempre que haya una colaboración, en este caso una colaboración privada, yo creo que las instituciones tenemos que estar, apoyarlo y animarlo a que lo sigan haciendo, que eso seguirá subiendo el nivel de lo que podemos ofertar. Han estado dos de mis hijos, uno es hijo de Claudia y luego una hija mía, tengo una relación con el colegio constante, tengo los niños, suelen ir a mi club para allá a jugar al tenis, que está muy cerca de aquí, estoy encantado de la obra que han hecho, es una maravilla. Un gran incentivo para el arranque de las clases en septiembre. La playa de la salida en San Pedro Alcántara ha sido el escenario central de las celebraciones de San Juan, la que es, según dicen, la noche más mágica del año. No obstante, todo el litoral local se ha llenado de visitantes dispuestos a hacer una llamada a la suerte. No faltó la música ni la diversión. Como es tradicional, el solsticio de verano trajo la celebración de la festividad de San Juan, con numerosas hogueras en diferentes puntos de la ciudad. En San Pedro, la fiesta municipal se trasladó a la playa de la salida, en donde hubo actuaciones de DJs como DJ Xunga o DJ Capricho, una fiesta de la espuma y hasta castillos hinchables para los más pequeños. Además, se vivieron los clásicos rituales en torno al fuego y al agua, en una jornada en la que las agradables temperaturas se invitaban a disfrutar de la noche más corta del año. También la Asociación de Vecinos de las Albarizas se sumó, como viene siendo habitual desde hace más de 30 años, a la quema de la hoguera en la noche de San Juan. El grupo de animación infantil Mimo Shin Show y el dúo Millennium fueron los encargados de amenizar la noche en la que se queman los malos augurios y también se hace crítica social. Podemos decir que inauguramos el verano, quemamos todo lo malo y hacemos el propósito de portarnos bien y disfrutar, que es lo que requiere este momento y, sobre todo, el reconocimiento a la acción de vecinos por mantener esta tradición. Me vais a permitir que felicite, como siempre, a la Junta de Vecinos, a la Junta Directiva de la propia asociación, porque con el esfuerzo todos los años son capaces de realmente llevar a cabo este acto que, como saben ustedes, es una crítica política fundamentalmente y hay que admitirla como tal. Una celebración que en esta ocasión ha incorporado entre sus novedades la participación cada año de una asociación de vecinos. La primera ha sido la del Trapiche Norte. Dentro de lo que son los paneles clásicos que hacemos, podemos ceder un panel a todos los años a una asociación para que ellos hagan su propia crítica. Entonces, este año tenemos tres paneles hechos por la asociación de las Albarizas y un panel hecho por la asociación Trapiche Norte. Música y buen ambiente en torno a una hoguera que ardió en la medianoche para dar la bienvenida al verano. Y mágica fue también la noche en las chapas, que ya se prepara para sus fiestas del Carmen. Ayer se eligieron las reinas y damas en una ceremonia que podrán seguir íntegra en estas pantallas el sábado a partir de las nueve y media de la noche. Carolina Sánchez y Julia Durán fueron las más afortunadas. Las chapas ya tiene reinas y damas para la feria que se celebrará del 5 al 7 de agosto, estrenando nueva ubicación en una parcela paralela a la avenida Valeriano Rodríguez. Carolina Sánchez ha sido elegida por el jurado como reina juvenil, acompañada por las damas Ana Narváez y Judith García, además de Anabel Medina como Miss Simpatía y Onil Domínguez como Miss Fotogenia. Como suele ser habitual, la suerte ha hecho que Julia Durán sea reina infantil, junto a las damas Lairana Solana y Sofía Cordero. El Colegio Platero fue el escenario de la elección, con un acto ambientado en el concurso musical de Eurovisión, donde los participantes subieron al escenario para bailar y desfilar. El Teniente Alcalde de las Chapas, Miguel Díaz, y el Concejal de Nuevas Tecnologías, Manuel Morales, fueron los encargados de dar a conocer los nombres de las elegidas, en un evento conducido por nuestra compañera Cristina López, en el que además también actuó el cantaor flamenco Pepe Lara, acompañado a la guitarra por Paco Lara. Llega el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, la exposición itinerante El Ártico se rompe, una muestra que pretende concienciar sobre el importante papel que juegan los ecosistemas del Polo Norte y la necesidad de conservación. Si el Ártico cambia, estas corrientes van a cambiar y por lo tanto van a haber cambios en los climas de regiones totalmente alejadas del Ártico. La primera vez en Andalucía, la primera vez que va a estar este año, y la única, así que yo creo que tenemos todos que aprovechar esta oportunidad. Gran parte de la exposición está formada por las fotografías de Andoni Canela, que ha viajado por Groenlandia, Alaska, Canadá, Islandia, Rusia y Laponia. Cuenta además con audiovisuales que explican que es la aurora boreal, cómo se deshacen los casquetes polares, y dónde es posible observar el pelo de un oso polar, por ejemplo. Una exposición además gratuita. Va a estar abierta la exposición todos los días de 11 a 2 de la tarde, y de 5 a 11. Habrá también visitas guiadas de lunes a viernes a las 6 de la tarde, y sábados, domingos y festivos a la 1 y a las 6 de la tarde. Y siguen los finales de curso en los centros de personas mayores, actividades que sirven como punto de reunión y que también explican todo lo que se ha aprendido a lo largo del último año. El alcalde José Bernal no quiso perderse ayer los de Miraflores y Santa Marta. Junio es el mes de poner fin a las actividades, descansar y volver tras el verano con fuerzas renovadas. Pequeños y también mayores se afanan en mostrar de qué han sido capaces. El Centro de Personas Activas de Miraflores ofreció una fiesta en la que hubo merienda, exposición de pintura y la actuación del coro. Mucho pasarlo bien y mucho sufrir para organizar esto. Sí, la finalidad es que se lo pasen bien, que ha sido un curso muy bonito y han aprendido muchas cosas. Gente activa, gente con ganas, con entusiasmo, motivada, que además han estado durante todo el año preparándose con los talleres y hoy es el día propicio para mostrar ese arte que tienen y que han estado desarrollándolo durante todo el año. El Centro de Santa Marta no se quedó atrás. Hubo sevillanas, pasodobles, se atrevieron con todo. Hoy vamos a venir a pasarlo bien, hoy vamos a venir a pasarlo bien y fuera de discusiones y de todo. Un barrio populoso, de buena gente, un barrio de gente humilde, que lo está pasando bien, que lo está disfrutando esta tarde y que hay que ver el ánimo que tiene. A mí me encanta, me siento siempre muy bien recibido por ello. Acaban de terminar, pero ya piensan en las novedades que traerá el próximo curso. La Marbella Cup Soccer ha iniciado su calendario de partidos con el encuentro inaugural entre el Marbella y el Betis en el Estadio Municipal de San Pedro. Las gradas reflejaban el éxito del torneo que ya superó con nota su edición de Semana Santa. Hicimos la prueba piloto en Semana Santa y como prueba piloto fue realmente maravillosa. De hecho, ahora en junio el nivel de equipos que vienen es bastante relevante. Precisamente la competición ha apostado por el fútbol femenino y este viernes comenzaron los choques en las instalaciones del Serrano Lima con dolos igualados como el que protagonizaron el Málaga y el Atlético de Madrid con empate a uno. Mientras las jugadoras del resto de equipos se mostraban ansiosas por arrancar la competición. Bien, yo creo que venimos preparadas, entonces no tiene que haber ningún problema a disputarlo todo y a jugarlo. Llevamos dos días y ya pues ganas de empezar a jugar y ganar el torneo obviamente. A ganar, venimos aquí a ganar y a divertirnos también. Por su parte los familiares de los participantes no dudaban en felicitar a la organización por elegir a Marbella como su sede. Pues no hubo ninguna la verdad porque sabíamos que veníamos a medio un paraíso, ¿no? O sea que es verdad, una ciudad limpísima, muy bonito y con una gente estupenda. Disfrutamos de ellas y disfrutamos del ambiente y de todo lo que es este pueblo. En este torneo Nuestras Hijas es la primera vez que venimos aquí, por lo menos a mí me ha tocado en la primera vez. Y creo que ha sido un premio bastante bueno, ¿no?, el venir aquí a Marbella. Sí, muy bien, eso sí, muy bien. Precisamente el hecho de movilizar a más de un millar de jugadores junto a sus familias es un atractivo de cara a muchos negocios de Marbella y San Pedro Alcántara. La gente entiende que Marbella y San Pedro es un turismo de élite, pero cuando vienen y traen a gente, pues no de élite, pues también saben y encuentran que hay otros nichos también. Hay hoteles más económicos, hay restaurantes más económicos y también se le da vida al resto de la economía del municipio. En datos económicos, esta Marbella Cup Soccer va a dejar hasta el próximo domingo un rendimiento por encima de un millón de euros. El fin de semana va a seguir con cielos despejados. Así será el sábado, en el que habrá alguna bruma en el litoral y las temperaturas irán en notable ascenso. Los vientos serán flojos, variables, tendiendo a suroeste. El domingo el panorama general es el mismo, aunque destaca el descenso de temperaturas. Pues nada más por hoy. El lunes a la misma hora, ocho y media de la tarde, vuelve la información. Hasta entonces, gracias por la atención y pasen un feliz fin de semana.